Vamos a hacer una video fact de cómo se encuentra la industria de los eSports, lo primero que tenemos que hacer es hablar un poco de las tendencias, la verdad es que la cosa no ha variado mucho en el último más o menos aproximadamente año y estamos viendo una continuación de todo lo que estaba ocurriendo tanto en la industria gaming como en la industria eSports. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos diferentes informes que al final avalan que la industria del gaming y de los eSports siguen siendo las industrias de entretenimiento más importantes, más seguidas y que más interés generan, pero esto se produce como industria macro. Lo que está ocurriendo es que internamente a cada uno de estos sectores, tanto el gaming como los eSports, las empresas que están dentro de esta industria, bueno pues están teniendo dificultades fundamentalmente en el caso del gaming, porque bueno, como sabéis se está viendo muchos despidos provocados por un crecimiento muy rápido en el tema de la pandemia que ahora tiene que regularse y en el caso de los eSports, porque estamos en pleno proceso digamos de reestructuración de los modelos de negocio. ¿Esto a qué ha conllevado? Bueno, pues está conllevado a que el modelo de patrocinios sigue estando presente pero ya no puede ocupar o ya no puede abarcar el 75-80% de lo que son los ingresos de la industria. La inteligencia artificial y otras tecnologías como el blockchain están entrando muy fuertemente en el sector precisamente para apoyar la adopción de estos nuevos modelos de negocio y mientras tanto, mientras que vamos resolviendo los problemas que ya tenemos en la industria como el tema de las audiencias, de cómo monetizarlas directamente, etcétera, etcétera, bueno pues está produciendo una reestructuración y una reordenación del sector. Como veis pues algunas competiciones están creciendo, otras están decreciendo, esto es algo que es perfectamente normal en una industria tan joven. A nivel de clubs de eSports lo que estamos viendo sigue la tendencia de digamos aglutinarse o de juntarse para poder ser más fuertes, por lo tanto si antes teníamos a lo mejor pues no sé 15-20 clubs muy fuertes, ahora lo que ocurre es que tenemos a lo mejor 10 clubs un poquito más fuertes y un poquito mejor preparados para poder afrontar todo lo que son los nuevos retos que se vienen en el sector. Por lo tanto, como digo, si tuviese que resumir un poco las tendencias o qué es lo que está ocurriendo en el sector de los eSports y también del gaming, que tratamos mucha parte del gaming como no puede ser de otra manera en nuestro máster, pues el resumen sería muy claro. Seguimos en esa tendencia de reestructuración, seguimos en esa tendencia de aglutinar y hacer grandes grupos para poder afrontar mejor todos los retos que se están viniendo y sobre todo y lo más importante y lo que tenéis que entender y tiene que entender la gente es que esto no es malo, sería malo si no hubiese un apoyo, si no hubiese un interés por parte del público y de los fans en la industria porque entonces significaría que haces una reestructuración sin saber muy bien a dónde vas. En cambio estamos haciendo una reestructuración porque sabemos perfectamente a dónde vamos, sabemos que hay una base de fans que cada vez quieren más contenido, quieren más gaming, quieren más eSports y simplemente pues lo que estamos haciendo es como industria buscar ese camino y precisamente para buscar ese camino necesitamos a profesionales como vosotros, así que bueno pues os invitamos a nuestro máster ya que seáis los futuros líderes de la industria tanto del gaming como de los eSports.